¡Hola! Aquí estamos en un nuevo vídeo de The Flash o The Legends of Tomorrow Como lo queráis ver, de la Robertson en general, bueno, la Robertson en general no En realidad es The Legends of Tomorrow y The Flash Pero es muy importante para mí porque el actor que se va me molesta mucho Porque ya sé que tiene problemas y todo y que estará ocupado con otras cosas y todo Y le comprendo, pero no es que me moleste, pero pues me gustaba mucho ese actor No sé si sabréis de quién estoy hablando Me gustaba mucho cómo actuaba Tanto me gustaba cómo actuaba que me vi otra serie aparte Que él trabajaba en esa serie como protagonista, que es Prison Break Me la he visto y pues está muy chula Os la recomiendo si no os la habéis visto Me la vi, entonces pues me gustó más todavía ese actor Es uno de los actores que más me gusta de todo de la Robertson Entonces pues ahora se va definitivamente Aunque podría ser algo que podría volver en algún momento A lo mejor puede Porque a lo mejor puede que ahora se vaya por un tiempo Pero que no sea definitivo totalmente A lo mejor sí, pero no sé Me gusta hacerme la idea de que algún día volverá No me quiero hacer ilusiones porque sé que es improbable Mayoriamente, no sé si se dice así Es casi pues 80% improbable Pero no sé Yo creo que podría llegar a volver algún día Así que yo no me quiero hacer muchas ilusiones Pero no sé, me gustaría la idea Me gustaría muchísimo la idea de que volviera Porque pues bueno, la segunda temporada de Legends of Tomorrow Ya pues no fue tanto sin Snart O sea, no sé si me comprendéis Me gustaba más la primera temporada Pero solo porque estaba Snart O sea, que muriera Snart en la primera temporada Eso pues no me gustó nada Entonces pues ahora Que ha vuelto Me entero de la noticia que volvía Solo para dos o tres episodios Y luego ya se iba definitivamente Y me quedo como No puede ser Y se rompe mi corazón Y es que me encantaba como actuaba Me encantaba las caras que hace Sus expresiones Hice un vídeo de cómo podría volver Y engancharse a la misma serie De Legends of Tomorrow Y ahora vemos que no Ahora vemos que se va Y pues que te vaya bien Que te vaya bien Y pues bueno Espero que vuelvas algún día Te esperaremos Aunque haga falta Aunque hagan falta años Bueno, eso quería decir Que este vídeo será más corto de lo normal Porque Bueno, quería hacer este vídeo Porque es que Es importante para mí Entonces lo quiero subir Que se va de la Robberso De momento Ha dado Puso un tweet Creo que Decía que se iba a volver Que no iba a volver A la Robberso Que estaba grabando Sus últimos episodios De Legends of Tomorrow Y The Flash Así que lo tendremos de vuelta Unos Un episodio En The Flash O a lo mejor Uno y medio No sé Pero No sé Me encantaría que estuviera Por lo menos un poco más Pero bueno Ya sé que no puede No puedo pedir mucho más Porque es que Pues A ver A mí me encanta el actor Ya lo he dicho Bastantes veces Sus expresiones Cómo actúa Es un actor Que me encanta De verdad Entonces pues Que se haya ido O que se vaya pronto Pues No sé Me ha dejado un poco Impresionado Impactado Y pues Eso Será todo Espero que os haya gustado este vídeo Ya sé que es muy corto Pero bueno Es lo que hay Es que Tenía que dar la noticia Ya llevo Llevaré más o menos Con la intro Que habéis visto Que hay nueva intro Porque Bueno Nueva intro Más o menos Nueva intro Que quería hacer una intro nueva Bueno Y pues Como no tuve mucho tiempo Pues está en proceso ¿Vale? Está en proceso Pero al final lo tenéis nuevo La he tenido que alargar un poco Pero obviamente Ya volveré pronto A los 15 segundos de intro Porque cambiaré escenas Y tal Así que bueno No estéis desesperados Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Darle a like Es que me gustaría la idea De que volviera Pero que no se fuera Que no se fuera Porque es muy buen actor Es una pena la verdad Es una pena Pero bueno Es lo que hay Ahora sí Espero que os haya encantado este vídeo Que bueno Supongo que no os habrá gustado mucho Porque es Una mala noticia Para la mayoría Porque sé que ese actor Con el Capitán Cole Pues sé que os gustaba mucho A mí también A mí me encantaba Y pues bueno Ahora sí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Darle a like Suscribiros para más Y bueno Ahora sí Os dejo Con la Otro Bueno Ahora sí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!